que huele que tal bienvenidos al podcast de cloud native mx este es el es la temporada 1 episodio número 10 mi nombre es domingo soares de ciudad de méxico y está conmigo aquí de nuevo marco muñiz hola a todos bien entonces en el episodio anterior se supone que era la última emisión que íbamos a estar compartiendo juntos pero bueno algo pasó y acá seguimos si esto sí parece que es la última entonces este un saludo y pues la siguiente ya estaremos en remoto bien dos pues bueno vámonos rapidito porque cada vez hacemos este podcast más largo entonces hoy viene bastante cargado con cosas muy interesantes el tema principal del día vamos a dar una pequeña opinión de de pues de algo que estuvo ocurriendo esos últimos días un anuncio por ahí muy interesante de oracle y también un suceso muy curioso en la comunidad de open source del cual vamos a platicar que tiene que ver con la moralidad pero bueno antes de eso tenemos varias noticias y pues nuestros nuestros temas o nuestras secciones de cachonas bien dos pues bueno vamos a empezar y bueno una el primer anuncio es este eclipse esta organización que se dedica a desarrollar este el ide lanza su producto que le llaman eclipse de ches 7 o ches 7 y el eclipse y el eclipse y este y realmente es le llaman que es como el nativo de kubernetes y es realmente y tienes el ide pero todos componentes los de ployas en que en una en un clúster de kubernetes y a través de ello le tienes acceso al al ide por medio de un este browser entonces es su anuncio oficial a pesar de que en el en el post van a leer que este red hat ya había lanzado su versión basado en este precisamente y pues bueno ellos esperan tener también su este su sus clientes de hecho es bien interesante este anuncio porque digo son eclipse que es un proyecto de la eclipse foundation pero justamente la nota del artículo dice y deja detrás el ide eclipse eso significa que este che corre solamente en el browser corre en una instancia de con un clúster de cobernantes pero tienes acceso a través de un browser pero es web base entonces todo lo que era eclipse como lo conocen los java developers ya no existe más solamente conserva el nombre de la fundación pero nada que ver con el id de eclipse así es bueno como lo conocemos que instalado en nuestras computadoras todo en la nube desde un browser entonces noticia interesante porque bueno la idea es que es tener una herramienta específica de hecho por eso le llaman el kubernetes native si aparte de lo que ellos este están promocionando desde que cuando tú tienes tienes que levantar tu ambiente de desarrollo pues ellos realmente te abren el acceso al h sin tener tú como desarrollador que configurar yo crear tu tu instancia de kubernetes que realmente está enfocado a cloud native o interesante en un entonces pues bueno échenle un vistazo yo también hay que probarlo no yo también no lo puedo probar yo tampoco pero sí sin duda lo voy a echar un ojo y otra noticia interesante por ahí que justamente vamos a dejar al final ahorita me la vamos a mencionar porque es un anuncio que esta es la semana pasada finales de la semana pasada y toda esta semana en san francisco estuvo ocurriendo el evento que se llama el oracle el code one y bueno hicieron un anuncio muy interesante en la parte de la oferta de la nube de oracle que básicamente tienen un free tier perpetuo casi todos los cloud providers tienen un free tier pero es limitado en tiempo en tiempo y en dinero también dependiendo o sea amazon es un año y este y te limita ciertos recursos pero no puedes pasar ahí en y pc es te dividen hasta 300 dólares por tres meses o tres meses y entonces depende de cloud provider bueno ya comentaremos esto un poquito más adelante pero esto es un anuncio fuerte que mueve creo yo a la industria hay que ver la respuesta sobre todo de ashur sí entonces vamos a movernos al siguiente que es uu ya me hice aquí a perfecto aquí ah si no no lo sigues bueno mira creo que hace falta la linux foundation es una gran fundación que tiene por debajo más fundaciones pequeñitas y como hace falta más fundaciones pues es justamente esta semana anunciaron si esa semana la fundación reactiva esta fundación me parece muy interesante y si me parece necesaria porque desde hace bastantes años vemos que están los reactive extensions que es todo este paradigma para programar basado en flujos de pues de datos reactivos exacto y algo interesante de esto es que pues hay mucho hay una implementación enorme para muchos lenguajes de programación pero hasta el momento exacto en seguir un estando para cuando tú te muevas del lenguaje de programación los patrones y las apis siguen como manteniéndose no entonces pues uno bueno una de las cosas que pretende hacer esta fundación pues es ya tenerlo mucho más formal me parece interesante entonces pues bueno es este anuncio de la fundación reactive foundation si vemos que tal se desenvuelve bueno para aquellos que no saben muy bien de qué nos habla de qué hablamos echen un vistazo a la reactive extensión o programación reactiva justamente de eso trata y otra noticia interesante de santona si bueno este pues de era doc sale al al a bolsa a bolsa sí este parece que todo le fue muy bien ha estado en buen inicio del ipo y pues veamos qué tal se desenvuelve ahora con justamente lo que hablamos el podcast pasado es con ahora cómo le va también con con es plan que ya se está volviendo un claro competidor decente de hecho no sé si es plan que hace una empresa pública tal vez no tal vez la verdad no tengo idea pero bueno este no es muy interesante sobre todo para la comunidad de pensores de cierta forma porque realmente de itadoc no es un proyecto pensamos pero si utiliza pues bueno yo vi muchas noticias y muchas reacciones de la industria muy positivas acerca de que de itadoc sale a la bolsa entonces pues es un anuncio muy interesante pues cuando para emprendedores que crean soluciones de la nube de itadoc yo creo que hace cinco años no existía me parece no estoy seguro me acuerdo con el en el primer este que con no lo había visto en el segundo si fue cuando ya empezaron con sus playeras están bien chidas si pueden conseguir una son muy chidas este y su producto está increíble si están bueno entonces pues bueno noticia curiosa y bueno de cultura general que yo sí y luego pasamos a los tweets interesantes que estuvimos viendo estos últimos días sí bueno ahora que github se vuelve como un como le llamaremos como el desde hace algunos hace algunos meses me parece github anunció que iba a ofrecer el servicio de almacenamiento de artefactos de diversos tipos contenedores de perdón registro de contenedores y varias cosas por el estilo debido a eso a que puede almacenar pues bueno código y ahora binarios potencialmente pues eso abre las posibilidades de que pues haya binarios con vulnerabilidades entonces el anuncio aquí que lo que bueno que está en la cuenta de github es que ellos ahora están anunciando que son parte de de este organismo que hace mediante el cual publica vulnerabilidades existentes en los en los paquetes entonces el github se está convirtiendo como que en una cosa muy grande una autoridad una autoridad exacto sí que desde divulgación de de vulnerabilidades y ya pues ahora el github se vuelve una autoridad para lo que lo que entiendo es que ellos le van a avisar al a quien esté desarrollando dicho el módulo o software para que se encargue de esos este de esas vulnerabilidades lo cual está padre pero no sabemos también qué tan qué tan abierto va a ser no yo creo que bastante abierto porque parte de la responsabilidad es de ser un cbe que es lo que le llaman a estas a esa autoridad de pues yo creo que está bastante interesante porque por un lado permite a los desarrolladores obviamente con el tiempo github dentro de muy poco va a proveer herramientas para que nosotros los desarrolladores cuando encontremos una vulnerabilidad reportemos esa vulnerabilidad directo a los repos sin que esta vulnerabilidad sea expuesta al mundo hasta que esa vulnerabilidad sea parchada entonces se hace ya el disclosure y para que toda la gente pues aplique los parches no pero por eso me parece muy interesante porque generalmente hay otras hay otras autoridades en las cuales se reportan los las vulnerabilidades pero después se tienen que reportar de manera secreta a los desarrolladores y se tienen que parchar y ya después se hace el disclosure de esta vulnerabilidad pero ahora si tu proyecto está en github yo creo que va a ser mucho más fácil y mucho más efectivo este este proceso eso es lo que me parece interesante si pues si veamos que tal se desenvuelve también es interesante otro más otro tweet por ahí interesante pues este rancher labs se lanza un producto y que es como su micro plataforma y este que ofrece pues una instancia de cubanetes rancher no se cansa de lanzar proyectos alrededor del ecosistema de cubanetes tiene un montón yo creo que fácil conozco como unos 8 y recién encontré río que es ya como una distro de cubanetes que ya trae como varias cosas encima ya trae integración por ejemplo con un este con una con un con un administrador de certificados con como let's encrypt entonces está muy interesante porque quien quiere usar cubanetes y quiere ya integrar muchas cosas es este río ya te lo va a incorporar generalmente tu aprobación es un clúster de cubanetes y después tienes que ir poniendo bueno seguridad y entrar configuraciones entonces ya parece que este ya te provee casi todo y supongo sería muy muy irrealístico que sea realmente todo y que no tengas que hacer mucho o nada de hecho lo que vemos aquí es que trae por ejemplo el tema ya como de auto escalamiento de construcción trae istio incorpora prometheus e incorpora el tema de ruteo eso de ruteo seguramente es algo de smi y la implementación que trae es istio en el tema de ruteo pues en un montón de cosas no de inyección de errores bueno y obvio entonces pues eso es lo que lo hace interesante entonces pues si queremos trabajar menos este proyecto me parece pues una alternativa pues bastante buena no claro si también será interesante pues el chale un ojo al auto escalamiento para saber qué estrategias escalamiento implementan claro claro bueno un tuit interesante de rancher labs y bueno otro anuncio de cubanetes lanza su versión 1.16 de la cual ya habíamos hablado de crear donde venían los si ardiz ya como de manera no alfa sino ya más como el gran llena llena de availability este entonces si algo más este feliz es fuerte de hecho quien quiera actualizar este release en este release desde versiones anteriores de gobernantes hay varios componentes que han mancado como deprecados y ya en esta versión y ahora sí los quitan sirve de hecho ahora recuerdo que decían si quieren hacer el upgrade a esta primero revisen qué es lo que se se descontinuó para que no no vamos a romper sus sus clústeres entonces si esta versión si van a actualizar a esta versión no va a ser tan fácil me refiero a que no va a ser tan 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 transparente como otras versiones entonces pues cuidado les vamos a dejar aquí los links porque obviamente hay un hilo muy interesante en twitter donde vienen todas las recomendaciones justo con la que comentaba marco entonces yo creo que vale la pena actualizar se vale yo creo que a lo mejor si vamos a dedicarle un par de meses o incluso hasta más tiempo en ir migrando eventualmente todos nuestros descriptores hay que hacerlo porque yo creo que después de la 1.16 vamos a estar todavía más o menos estables hasta tal vez la versión 2 me atrevo a pensar eso posiblemente y después ya las referencias ahí ahí se acaban los tweets interesantes ahora viene pues pues unas notas más para aprender no si no creo que hace mejoras en su sistema detalle en los en las en las imágenes de contenedores creo que eso sí la hacía más bastante falta bastante porque si estaba muy difícil para encontrar qué y navegarse de fase gráfica era bien complicado y creo que lo están haciendo un poquito más sencillo si la paginación no está muy bien y algo que están resaltando aquí es por ejemplo que ahora ya te indican los las plataformas para las cuales está disponible ese contenedor no la arquitectura entonces información bastante bastante útil para ya verla en la interfase gráfica del del docker hub sin tener que descargar la imagen exacto entonces pues bueno vientos ahí aunque yo creo que pues bueno nunca es nunca es nunca es tarde gracias docker inc ah y ahora este proyecto que es justamente el ahora viene este es un proyecto para escalar tus este microservicios basado en eventos creo que habíamos ya habías mostrado otro proyecto similar pero ese es por otra empresa que se está enfocando en este producto que se llama queda y es realmente escalar tus componentes basado en ciertos eventos que que tú quieras está en partnership con red hat y microsoft ese proyecto está bien interesante porque generalmente el auto escaling en kubernetes lo podemos hacer por ejemplo con consumo de cpu por consumo de memoria ram y después por y por métricas personalizadas no lo cual está interesante y eso aplica creo yo bien cuando tal vez la gran mayoría de las cosas que corres en kubernetes son web o apis pero la idea de queda de de hecho el nombre viene de de seda de que es que este arquitectura orientada de eventos no así no es lo desea el software entonces el tema de queda es que justamente si tú estás por ejemplo rapid mq y mandas una gran cantidad de mensajes este este operador de hecho es un operador este operador está analizando las colas a las cuales se mandan los mensajes y si sobrepasan cierto parámetro cierta cantidad de mensajes colados empieza a auto escalar los componentes que están leyendo de esa cola no entonces pues esto está pensado pues para escalar este consumidores de mensajes no creo que por ahora el soporte nada más lo tienen con rapid mq este no sé creo que kafka tiene por ahí algo que ver hace este proyecto hace un tiempo lo conocí se lo pasé a un amigo porque estaba justamente tiene este este caso de eso entonces me pareció muy 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 bueno entonces pues échenle un vistazo porque vale mucho la pena poder escalar sus consumidores en función de los los umbrales lo que se determinen sus colas así es buen proyecto y este producto que estamos viendo lo que está interesante porque bueno no sé cómo no recuerdo cómo lo pronuncias valina o valena es valena cloud y es ok para los entusiastas en el iot y realmente lo que hace es que tú desarrollas y y deploya estos componentes y lo que hace valena tiene varios varios componentes realmente conocido que ya quiero ya está en mi software ya está listo para deployarlo entonces valina lo que hace es bailos de ploya los de ploya tus diferentes este este hardware que tú tengas implementado entonces realmente es como todo el ciclo de desarrollo construcción pruebas y este y de y de y de y el deploy de 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 tu software en tus en tu hardware que que tú tengas bueno interesante para aquellos que hacen iot sí sí ah sí bueno no un libro un libro bueno y sí para aquellos que ya tenían el kubernetes up and running ya bien ya está la segunda edición y aquí microsoft lo está haciendo de manera gratuita y pues nada más de ahí lo que tienen que hacer es este llenar el formulario y darle click al botón de enviar muy buen libro es la segunda edición de este libro que fue escrito por dos de los padres de kubernetes que es brendan burns y yo y vida y kelsey hightower que es como uno de los developers advocates más importantes que tiene el ecosistema de kubernetes entonces este libro vale mucho la pena lo pueden obtener gratis en digital no así es entonces descarguenlo va y les ponemos la liga y eso sí con tomando la la atracción de de podcast pasados es este el tema de devops y los términos y conceptos que que viene alrededor de toda esta nunca se acaba devops no sí así es nunca se acaba siempre hay de que hablar entonces pues es un buen artículo para aquellos que quieran familiarizarse con toda la jerga y tal vez salir un poco de del del de la confusión de qué es o qué exactamente y pues todo lo que envuelve el devops de hecho justo el primer punto que toma ese artículo lo me voy a permitir leerlo dice devops no es acerca de un rol oposición tómenla aquellos que están buscando devops ingenier o aquellos que tienen en su linkedin yo soy devops ingenier no perdón pero no es así siempre lo mencionamos acá cada vez que tenemos oportunidad porque lo vemos muy importante y justamente este este pequeño artículo de 10 son son 10 puntos muy importantes ese es el primer devops no es un rol chavos entonces si no nos creen en el artículo y ya se convencerán se convencerán ustedes mismos no sí o seguirán en la necesidad ya no hay mucho que podamos hacer entonces pues bueno una buena una buena referencia por ahí sí ah eso según lo que vi el el edibles outpost es como el producto de google que apenas lanzó es como como le llaman antos antos muy bien que realmente habilita tu data center como parte del cloud entonces este esto no lo había visto pero es interesante si AWS outpost es como la extensión de tu centro de datos on premise pero en la nube entonces es interesante porque hay muchas empresas que no pueden usar la nube pública por restricciones de la empresa o de datos ¿no? sin normatividad pero para aquellos que a lo mejor tienen una gran inversión o ya tienen contratos por años en sus en premis que también es algo habitual en las empresas pero podrían utilizar la nube como su DRP o si su capacidad actual en su centro de datos se ve limitada pueden expandirse a la nube pública cuando sea necesario entonces es un es una está bien interesante este servicio yo creo que está empezando de hecho vemos que aquí hay un bueno hay una hay un gráfico donde muestra que está en Australia pero este servicio creo que lo anunciaron este año o sea es es relativamente nuevo entonces echenle un vistazo creo que vale mucho la pena para aquellos que trabajan en enterprise y por ahora no pueden usar la nube pública al 100% y creo que también voy a comentar de que bueno también voy a preguntar porque Amazon tiene un servicio que se llama direct connect y lo que me explicaban es de que realmente ellos lo que hacen es agarrar un cable conectarlos a tu data center y ponerlo este a tu a la nube entonces este vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos porque en la empresa donde trabajo pues si hay tenemos ese servicio y dicen que es muy caro la verdad es que no lo he revisado que tan caro salga y este y tal vez esta opción sería una opción más económica mira hasta donde yo he visto ese servicio es es parecido también de cierta forma a lo que le llaman colocation o sea básicamente Amazon también te como que te da tu tu rack de hecho creo que en los primeros artículos que leí de esto decían que era básicamente un rack donde tú tenías tu tu hardware entonces te lo administra de cierta forma este Amazon hasta donde entiendo porque entonces tú le dabas tu hardware y ellos se encargaban de mantenerlo y este bueno hay que seguir investigando más este proyecto porque creo que puede hacer varias cosas entonces pues bueno un proyecto más un servicio más de Amazon por si y una mancha más al tigre que son bastantes y está cañón llevarle el paso sí y esta semana también publicó Google Google Cloud específicamente un artículo muy interesante que se llama de hecho es un documento es un PDF les dejamos la liga directa acá abajo y básicamente es la era del Service Mesh este documento describe cómo diseñar, cómo arquitectar y cómo asegurar y cómo administrar microservicios usando Istio entonces me parece muy interesante porque si sin duda sí está muy muy describe todo sobre Istio pero yo creo que lo podemos aplicar desde el punto de vista conceptual a Service Mesh entonces para aquellos que quieran involucrarse más en Service Mesh ver de qué se trata y ver una implementación concreta usando Google Google Kubernetes Engine con Istio que bueno con tu aprovisiones un clúster con GKE le puedes activar una hace un checkbox está en beta todavía bueno hace una semana que estuve aprovisionando clúster todavía estaba en beta pero seguramente dentro de los unos meses ya va a estar como productivo entonces este documento para aquellos que no están tan familiarizados con Istio y con un Service Mesh les va es un documento bastante bueno de 31 páginas o más donde describe todo esto entonces vale mucho la pena echarle un vistazo a este documento sí y entender qué es el Service Mesh si los anteriores contenidos no le han quedado muy claro entonces esperemos que esto les ayude a entender o hacer más claro lo que es el Service Mesh bueno más estudios sí y nuestra sección favorita de repos chingones repos chingones de código estamos cargados ¿no? sí de hecho ya le he estado pensando en ya no compartir más como decir este güey no más se la pasa buscando ni chambea o qué feo a ver platícanos de este de hey 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 bueno esta es una herramienta que descubrí hace algunos meses y este y es un herramienta para hacer cargas de trabajo sí digo perdón pruebas de estrés pruebas de estrés sí ok este y está muy chido porque le especificas cuántas este peticiones quieres y cuántas concordientes quieres y al final lo que te hace te muestra es un histograma para decirte tantas peticiones se tardaron o fueron dentro de los puede exagerar un segundo entonces si tú lanzas diez mil peticiones puede decir que le las nueve mil estoy exagerando estoy inventando nueve mil peticiones se fueron a las de un segundo este 100 en segundo y un milisegundo entonces ahí te muestra un histograma de cuándo de en como como tu microservicio se está respondiendo a ese tipo de peticiones y también abajito te va a mostrar bueno ahí no lo muestran pero si ya lo corren más abajito van a van a ver este un un porcentaje de de este de de la latencia de la respuesta de sus de sus microservicios entonces es una otra forma de ver las las cargas de trabajo los resultados de sus cargas de trabajo que están muy interesante y lo pueden comparar con otras herramientas que que estén usando de hecho un vistazo a hey y otro repopo aquí que yo creo que lo uses bastante no de hecho este lo lo descubrí esta semana pero bueno a ver platícanos cómo se llama para los que nos están escuchando para los que no escuchen este get blame someone else y este y justamente no sé lo había agregado sin 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 saber lo que lo cual iba a ser nuestro tema del día entonces creo que ya va como que en contra de nuestro tema del día pero les platico es realmente este ya que bueno en su historial de git ya personas por ejemplo domex que cometió algún cambio que no sé qué y pues ahí se encuentra el hash y el usuario de domex y el correo entonces lo que yo puedo hacer es agarrar ese hash y cambiarlo a alguien más madre entonces realmente están explicando o sea reescribes la historia de git el los autores de esos de esos comits sí wow entonces este es solo en algo así por el exacto por eso el nombre del del de la de la herramienta entonces nada es es un es no lo hagan en casa nada más para este temas didácticos fíjate que yo me acuerdo una vez en un proyecto en una empresa no era git fue hace bastantes años dos mil diez todavía no trabajaba con git tan tanto como ahora pero esa era su versión entonces recuerdo que estaba viendo el historial bueno y y vi un un commit donde añadían un método que se llamaba getcon getcon entonces yo dije así como qué pedo con este método que se llama getcon y de hecho casi así como si me hubieran picado el trasero me levanté así muy rápido y y como era una de esos espacios abiertos así grité no quién escribió un método que se llama getcon entonces entonces todos los compañeros así como qué pedo con este pendejo nadie contestó obviamente yo seguí viendo vi el log y fui yo wey es neta de hecho o sea si me está escuchando Felipe el buen Felipe este él siempre me trolea con esa con esa porque te quedó bien chingón que no hay escrito les quedó bien chingón entonces bueno pues el ahí Felipe este te acuerdas de esa anécdota estuvo pero imagínate si yo si en ese entonces yo hubiera conocido esta herramienta así me lo pusiste al nombre de alguien más fuiste tu cabrón o chingón 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 pero lo a�as pues sí una herramienta de cuidado no sí temas didácticos vale otro repo interesante que encontramos por ahí es un nuevo lenguaje de programación que se llama Q o cómo la pronunciamos en inglés en español es CUE es un lenguaje de programación curioso porque creo que yo creo que está más enfocado como al tema de configuración más que a como un lenguaje de programación de propósito general entonces ¿por qué llegué a él? porque había un artículo que sabemos que a mucha gente no le gusta el YAML ¿no? para Kubernetes no sé si vieron ahí un tweet por ahí que alguien ya está buscando ingenieros en YAML ah no mames, si es cierto y ahí empezó un trolleo bien cañón yo creo que tal vez ese tweet me llevó a esto, no recuerdo bien pero si justamente es un intento de usar este lenguaje de programación para no escribir YAML, sino escribir usando un lenguaje de tipado que sea sencillo que un compilador te diga si tienes errores o no, que es lo que parece pasa con YAML ¿no? si, es muy fácil equivocarse entonces pues bueno, échale un vistazo porque justamente tiene un tutorial de Kubernetes como escribir YAML y se puede como que integrar a muchas cosas entonces si tienes que escribir esquemas o configuraciones como que este lenguaje te puede servir entonces échale un vistazo a Q, C-U-I, no sé cómo se pronuncia pero bueno el nombre viene de de que es un acrónimo de configure, unify and execute ok le voy a echar un ojo porque realmente nos ha pasado en la chamba que nos quedan tickets porque los desarrolladores tienen errores en su YAML entonces como que es pérdida de tiempo para nosotros para ellos y pues de hecho referente a este tema me voy a saltar a un repo que se llama CubeVal es una herramienta que justamente sirve como para validar tus archivos de configuración de Kubernetes entonces te puede servir mucha gente escribe los YAML entonces con este si tú pones esta herramienta en tu pipeline de integración continua podrías validar antes de aplicarlos a tu clúster si funcionan o no entonces creo yo que hay una pequeña utilidad que nos puede servir si pues le wey revisa tu YAML entonces y aún así seguro nos van a crear los tickets para revisar ¿por qué me está mostrando ese error? ¿por qué tienes mal tu YAML? si viene con CubeVal si bueno otro repo ahí entonces CubeVal y Q bueno esa más CubeVal otro repo chingón que encontramos por ahí este está muy bueno muy didáctico si bueno le eché el ojo así rápido y está muy bueno por si están aprendiendo Kubernetes y la verdad no tienen idea de lo que están haciendo este o eso no pasa o de que se les olvide cómo usar cierto comando qué es lo que va a hacer entonces antes de que lo ejecuten pues esta herramienta les ayuda a analizar su comando y este les dice qué es lo que qué va a ejecutar entonces es una muy buena herramienta para didáctica y inclusive para aprender cómo qué está haciendo tú o qué le va a dictar a hacer tus comandos a Kubernetes está escrita está escrita me parece que en Go creo sí parece creo que está escrita en Go no está escrita en JavaScript bueno en TypeScript TypeScript bueno es una utilería en la línea de comandos que bueno está bastante buena se llama Commander 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 o Command Drive quizás sí está chida échale un vistazo les dejamos la liga ahí del repo para que le echen un vistazo está bastante chingona si finalmente está esta otra herramienta que es una herramienta que nos sirve para autocompletar comandos de de Docker oh no está chido sí está chingón porque muchas veces no recuerdas qué parámetros pasarle a un comando de Docker y con esta herramienta pues puedes tiene como un pequeño shell de hecho ya tú la ejecutas te abre como un shell y ya tú vas ahí teclando los comandos y te va autocompletando esta práctica y pues bueno pueden echarle un vistazo creo que nos puede servir claro pero igual temas didácticos cuando están aprendiendo Docker y creo que hasta ahí llegan nuestros nuestros repo chingones de código muy buenos sí interesantes sobre todo blame someone else y bueno finalmente eventos un evento que tenemos y este evento es como evento alterno de la Cloud Native y es le llaman el Kubernetes Kubernetes Day el primero fue en la India y este parece que no es oficial porque lo están promocionando a empresas del que justamente lo una de ellas es la que acaba de lanzar el 7 Meshes de que hablamos del podcast pasado y está en este evento es ahora en París y pues bueno es otro evento alrededor de Kubernetes si realmente no es un evento oficial de la CNCF no sé si tenga relación alguna pero están usando el nombre Kubernetes Day pero no veo ninguna relación con la CNCF si entonces pues bueno si alguien nos está escuchando en París o va a viajar a París por el 25 de septiembre pues bueno se puede echar una creo que es gratuito si es gratuito aunque está en Eventbrite pero bueno no tiene que pagar nada y es un día empieza a las 2 de la tarde y acaba a las 5 de hecho hay 3 pláticas ¿no? si hay 3 pláticas 2 pláticas son como no de hecho sabes que es de estos eventos que están todos brandeados si se van a vender producto si entonces pues bueno no sea tan chido pero pues bueno evento es evento ojalá haya cervezas y pizza gratis o pan y vino pan y vino pan y queso y pues bueno hasta ahí nuestros nuestro 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 tema bueno y lo otro es que en una semana te vas a Guadalajara ¿no? al Java Update si en una semanita me voy por allá este va a estar bueno voy a estar haciendo un pequeño este voy a estar haciendo entrevistas para para el canal de 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 YouTube de de Java México voy a estar entrevistando ahí a a varias personas entonces pues bueno yo creo que va a estar interesante pero nuestro tema del día de hecho vamos a regresar a nuestro tema del día según nuestro podcast será Oracle hace lo inesperado que es la primer parte del tema del día de hecho hay que apurarnos porque ya casi nos echamos media hora si no si no veo mal y la moralidad en la nube entonces ya comentamos unos de Oracle que hizo un movimiento bien interesante hay que ver ahora la reacción de los demás vendors si y que pues muchos muchos usuarios como que no les gusta lo que ha estado haciendo Oracle sobre todo en el tema de Java y que pues realmente pues es no enfocarse a desarrollar productos sino más bien cómo obtener dinero de cualquier forma de hecho lo interesante del anuncio así clave de lo que de lo que Oracle está ofreciendo en su nube pública es que está regalando dos bases de datos cada una con 20 gigas de almacenamiento gratuito y perpetuo ok eso en temas de base de datos entonces tú puedes usar Oracle gratis dos bases de datos cada una con hasta 20 gigas de almacenamiento gratis en la nube de Oracle Oracle Cloud y por el lado de Compute puedes usar dos máquinas virtuales cada una con un giga de memoria gratis de por vida no tienes límite bueno nada más los límites esos que mencionamos y en storage te regalan 10 100 gigas perdón para block storage 10 gigas para object storage y otros 10 gigas para archivos y también te regalan un balanceador de carga que tiene me parece que es de 10 megabits el bandwidth que tiene o sea puedes recibir hasta 10 megabits de bandwidth no menciona algún límite de transferencia nada más como que menciona el bandwidth que dispone pero con esto yo creo que una aplicación más o menos hasta mediana una así aguanta entonces ahora Oracle es este dealer que nos está dando mercancía gratis si chavo que es que es esta pastillita pues obviamente Oracle pues prácticamente no figura en la nube pública me atrevo a decir no o sea Amazon Azure Google Cloud son los que se llevan el gran Alibaba son los que se llevan el gran pastel de la nube pública este creo que Oracle está muy pequeñito y muy rezagado pues está luchando Oracle sabe que si no sobrevive en la nube si de hecho ellos Oracle estaba así peleando mucho de que el gobierno de Estados Unidos le daba o le dio los contratos a este a Amazon ellos a sacar esta partida de ese pastel entonces otra estrategia que no sabemos que tan buena o mala sea hasta aquí después de unos años veremos y pues bueno moviéndonos al otro tema del día de hoy me parece algo bien bien este bien fuerte yo creo que tal vez muchos de nosotros ubicamos a Seth Bargo Seth Bargo que es un gran evangelista dentro de Google Seth Bargo tiene una carrera en la industria de la nube y de la infraestructura bastante grande él ha trabajado en Chef ha trabajado creo que también en Poppet no estoy muy seguro pero estuvo también varios varios tiempo trabajando en en HashiCorp y los últimos años ha estado trabajando en Google entonces es una persona que además también es como developer advocate porque comunica mucho hace cierres de eventos es una gente increíble y él es mantenedor o era mantenedor de un modulito de Chef y él se dio cuenta que ICE que es el Immigration and Customs Informants del Estados Unidos este organismo que está comportándose de manera un poco inmoral que está tratando de manera inhumana a personas bueno él se percató que esta empresa bueno perdón esta organización del gobierno este organismo del gobierno de los Estados Unidos está usando este módulo y tomó la decisión de borrarlo borrar su módulo decir como lo usa ICE ahora sí que bye sí y bueno creo que de aquí lo podemos ver de varias aristas y lo que hemos discutido es de que esto no es solo no es a pesar de que puede afectar a muchas personas es lo vemos como de que eso es para alzar la condición o realzar la condición de muchas personas que inclusive pueden llegar a estar este laborando o de alguna manera este indirecta este trabajar para para ICE entonces o inclusive que no estés trabajando pero realmente puedas emitir un un argumento a a lo que le está haciendo o lo que está haciendo ICE con personas este porque realmente Estados Unidos está hecho de inmigrantes y pues no sabemos si en alguna de esas personas que está tratando de llegar a ese país pues tenga potencial y que les puede llegar a beneficiar este si es es un poquito complicado su de hecho mira lo que literal literal mencionó Seth Vargo porque lo entrevistó me parece que ICE él dijo yo tenía problemas para dormir por las noches sabiendo que el software que yo personalmente escribí estaba siendo vendido y usado por una organización tan vil como ICE entonces él entró en este como debate moral de decir algo que yo hice le está ayudando a esta organización a lograr sus objetivos inhumanos viles como lo menciona y tomó la decisión de borrar este paquete que se llama Chef Sugar entonces aquí lo que comentamos hace un momento en la cena con Marco era pues es un statement bien interesante por parte de Seth en el cual dice no quiero que mi trabajo sea usado por esta organización y me llevo bueno no lo dijo pero yo lo pienso así también se lleva un poquito entre los pies entre las patas como decimos en México a muchos otros usuarios que usan este software también pero al final del día él trata así de marcar como su postura y también que nosotros los desarrolladores por eso lo quería mencionar cuántos tal vez de nosotros de manera directa o indirecta trabajamos para empresas que tienen objetivos viles e inhumanos entonces justamente lo que inclusive no nos damos cuenta de esas actividades y este y pues de alguna manera es tienes que hacer ciertas prácticas inclusive drásticas para empezar a dar a despertar conciencias y el tema aquí es justamente lo que menciona Seth en ese artículo es todos deberíamos tener un código moral y no solo tenerlo creo yo sino respetarlo como él hizo honor de ese código que él tiene y dijo no voy a permitir que mi código sea usado por esa organización y lo borro aunque entonces es un statement una posición bien firme ante este problema moral que afecta a los derechos humanos de muchas personas entonces pues da para pensar entonces justamente el tema de mencionarlo aquí en el podcast es que por eso le llamamos la moralidad de la nube porque al final del día muchos de nosotros trabajamos haciendo cosas de infraestructura para organizaciones que probablemente pues objetivo es desarrollar un producto que se lo venda a otras empresas u organizaciones que se dediquen a hacer algún daño a otras personas que realmente no nos no nos demos cuenta y es como como moverte el tapete y para que te llegue a esa información de que digas y que realmente te 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 preguntes a ti mismo cuál cuál podría ser tu 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 concepto de moral porque creo que también ahí depende de morales que es de algunas personas puede ser que no las cosas que tú hagas no le afecten a alguien más o que el moral es solamente lo que a mí me beneficia entonces hay como diferentes conceptos de de moralidad ahora algo interesante aquí también por analizar creo yo es las organizaciones las empresas no del lado de ICE sino por ejemplo lo que menciona Seth es que él públicamente le pidió a Chef una respuesta a una posición ante esta situación y no recibió respuesta alguna entonces nosotros como desarrolladores o como muchos de los que nos escuchan yo espero que sean contribuidores también de Open Source pues justamente esta posición que tiene Seth es bien interesante ok las organizaciones las empresas hay muchas empresas que le ofrecen y que tienen contratos multimillonarios con ICE por ejemplo y son muy criticadas en los Estados Unidos pero esas empresas al final del día están formadas por empleados por gente como nosotros que a lo mejor no tenemos poder de decisión para firmar contratos o para vender pero si tenemos el poder de decisión que tiene Seth de decir yo no formo parte de esto claro su código moral es más importante en ocasiones digo también Seth pues de cierta forma es alguien con bastantes privilegios pero también Seth si investigan un poco acerca de él él también forma parte de una minoría interesante por su preferencia sexual entonces él de cierta forma entiende es empático hacia los problemas que se enfrentan las personas que son víctimas de ICE porque son parte de otra minoría de una minoría étnica entonces pues es muy interesante las empresas pues muchas veces nada más van a buscar el beneficio económico pero en este caso Seth que tiene como el poder decir sabes qué bye entonces pues bueno da mucho que pensar veamos qué ocurre en los próximos días veamos qué ocurre con la comunidad de open source y con todos los usuarios de este paquete y pues ya veremos entonces tampoco ICE ofreció respuestas porque fue contactado por este fue contactado por 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 Vice tampoco recibió respuesta y tampoco Chef entonces a las empresas a las organizaciones les vale pito sí y pues bueno sería interesante que nos comentaran alguna experiencia que ustedes hayan tenido o que sepan de algún caso similar este para tener más consciencia de ese tipo de cosas y pues esperemos que haga se pueda hacer un cambio en este tipo de acciones claro pues bueno eso fue todo por esta ocasión entonces pues bueno nos perdón por si algunos de ustedes piensan que este tipo de cosas no las no son tan adecuadas pero yo creo que tal vez sí al menos a mí me llama mucho la atención obviamente no queremos como imponer nuestra forma de pensar de hecho no es eso la idea es comunicar y dar un poquito nuestra nuestra opinión al respecto y tal vez sensibilizar un poco a la comunidad claro y por eso les pedimos que nos compartan información o o o lo que ustedes piensen porque de alguna u otra manera si no si no estás afectado hoy muy probablemente lo serás en un futuro y pues para qué llegar a ese tipo de escenarios cuando lo podemos evitar desde ahora entonces claro es más como un compartir información y y pues este puntos de vista pues bien pues bueno les mandamos saludos Otto estuvo participando mucho también dio su opinión vieron que justamente cuando entramos ahí está así como que la comunidad perrona no es este es a ver sigue opinando no pero bueno muchísimas gracias este por escucharnos este déjenos sus comentarios en la emisión en la emisión pasada se pusieron bueno en los comentarios sobre todo en youtube ah si ahí hubo un comentario de por qué no usamos terraform la verdad en la empresa si usamos terraform pero solo es cosas muy pequeñas internas y internas de nuestro equipo entonces en nuestro equipo preferimos CloudFormation posiblemente otros equipos o como el chico que había comentado era más por restricciones del cliente o por su empresa pues se van a ingresar cierta tecnología este pero es interesante que conozcamos y como lo hemos mencionado que compartir información y puntos de vista posiblemente no hay de hecho no hay tecnología perfecta pero pues tecnología que se puede adecuar a tus necesidades entonces es lo importante que con esta información lleguemos a un a las mejores decisiones para hacer uso de esas tecnologías y herramientas entonces pues bueno únanse a la discusión déjenos sus comentarios en cualquiera de las plataformas en las cuales estamos disponibles en SouthCloud Spotify iTunes Slack tenemos nuestro Slack entonces pues bueno muchísimas gracias y pues bueno siempre un gusto saludarlos y nos vemos para el siguiente episodio seguro va a ser remoto bien nos estamos viendo bye bye listo